Hoy hemos venido aquí a la piscina porque es muy divertido Estamos en un nuevo video enrojado Y pues aquí estoy divirtiéndome, estoy muy contenta Me encanta el agua chicas, está muy súper muy divertidísimo estar aquí en el agua Bueno, vamos a acostarnos al aire fresco porque pues la verdad sonía muy demasiado tranquilo, demasiado soleado Chicos, ese es el carro de Scott, de mi nuevo novio Pero ¿qué está haciendo? Va al restaurante Chicos, les tengo una idea Y si me cobre y me hago pasar por una niña pobre a ver si me quiero adoptar Esperemos no nos descubran chicos Vamos a vestirnos de pobre y nos vamos a poner en esta parada Bueno, bueno, me voy a cambiar chicos, volteense para otro lado Me voy a cambiar, me voy a cambiar Nos vamos a poner, a ver, me han dicho que aquí hay ropa de pobre Vamos a ver si es cierto, en dónde estará Aquí, a ver, a ver, dónde está la ropa de pobre chicos Uy, qué bien he quedado, me falta la cara Hay que apurarlo porque si no, Scott se va a ir Se va a ir, a ver, está muy albazana de haber pedido comida Porque no ha de querer preparar Bueno, bueno, ¿qué me pongo? Me voy a poner la carita llorando para darle lástima Y qué más, qué más chicos, apúrense, no apúrense Vamos a aportar las cosas Esta bendita, esta bendita, esta bendita Para disfrutar que tengo un trozo Bueno chicos, hemos quedado Me voy a poner una mochila y un carpín Sí, para que me la crea Porque si no, no me va a querer que soy pobre Me voy a poner también A ver, a ver, a ver Una mochila así de primero auxilio No sé, es de esas de las que traen un pobre Cargando todas sus cosas Vamos a ver, vamos a ver Vamos a poner las cosas Uy, aquí hay mochilas, aquí hay mochilas Vamos a poner, ahí está Me encantó ¿Me vamos a poner en la caja? Vamos a poner en la caja, ¿qué es así? Así Bueno chicos, vamos a pararnos aquí en esquina Ahí está Scott todavía Qué bueno, qué bueno Que no nos descubra, que no nos descubra Bueno, nos hemos sentado chicos Vamos a esperar Scott aquí Vamos a ver si llega, si viene Si cae nuestra Uy, pero ¿qué es eso? ¿Qué es Scott? ¿Ese parro de él? Sí chicos Vamos a ver si viene Uh, parece que no va a venir Se está subiendo a su carro Ya nos vio chicos Ya nos vio, ya nos vio Ahí viene, viene Cállense, cállense Hola niña Buenas tardes ¿Me das cinco pesos? ¿Cinco pesos? Sí Pero dime, ¿por qué estás pidiendo dinero? Pues es que no puedo regresar a mi casa si no tengo dinero ¿Y eso? ¿Por qué no? Porque mi familia quiere que lleve dinero para que todos mis hermanos coman Oh, ¿y no trabajan tus papás? No, se la llevan sentado viendo la tele Mmm, qué malo Sí, y me dejaron aquí Me dejaron con mis maletas, todas mis cosas Tengo una semana viviendo aquí Sí, está abandonado Yo digo que sí, porque Si voy a mi casa, me corren, me echan agua ¿En serio? Mira, ¿y qué opinas? ¿Y te gustaría que hagan, te adoptara? Sí, me encantaría Porque mira Yo duermo aquí abajo ¿Y duermes? Sí ¿Y a mí te ha parecido como la asa? Pero me cobijo con esto ¿Con la tablita? Sí, aquí vaquitos, aquí duermo Porque así no me roban Bueno, ¿quién va a querer robarme a mí? Pero bueno, así no me roban ¿Y usted qué hace aquí? Pues venía a comprar cosas en el supermercado Pero miré el restaurante y dije Mejor voy a comprar comida en el restaurante ¿Ya comiste? Oh, sí, estaba muy rica su comida que me regaló Muchas gracias Sí Y dime ¿Le gustaría que Pues no sé Que Que yo te adoptara? Sí Usted se ve muy buena persona Sí Me gustaría que me adoptara ¿Sí te gustaría? Sí Bueno A mí también me gustaría adoptarte Yo no tengo ningún hijo Y me gustaría tener uno Oh, qué bien Qué bueno Sí, yo quiero ser tu hija Bueno ¿Me carga? Sí, sube ¿Cómo me subo? Uy, qué divertido ha hecho usted Hasta los ojitos tristes se me están quitando Mira cómo está la cuadra Ay, qué divertido Que tengo un poquito de miedo Porque nunca me había encargado así No Tiene una carita ahí cargando Sí, es muy divertido ¿Y viene Patino? ¿Usted viene caminando? No, vengo a mi carro Uy, ¿dónde está su carro? Que yo quiero conocerlo Es un azulito Pero yo no miro ningún carro Sí Y usted es muy guapo ¿A poco está soltero? No, tengo novia Tiene novia De seguro es una bruja fea No Sí ¿Te gusta? Sí, está muy bonito Y es mi color favorito El azul Sí Sí ¿Y qué opina? Sí Vamos a nuestra casa Sí Ya quiero conocerla Mi hogar Mi nuevo hogar Bueno, vamos Y yo soy hija única con usted ¿O tiene más hijos usted? No Soy la única Uy, qué contenta Y más tarde Vamos a decirle a mi novia A ver si quiere Que la dotemos Yo y ella Para que tengas una nueva Y un poco No No A lo mejor me ocurre Acá está Acá está Acá está Acá está Vamos a seguir Cállense Sí Uy, qué sexy Ah, pero ya te dio Tu primer besito No, pero ya después No, pero ya después no lo va a dar Oh, papi Carga a mi papá Papi Uy, que estoy cargando a mi papá Que está bien pechado Está bien calota Uy, papá Qué bonita habitación Pero llévame Llévame a ver Dónde duermen Eh, no me hacen un hermanito Para mí Para que juegue conmigo Oh, papá Pero qué Estoy desviando a mi nueva mamá Chicos Que tengo una nueva mamá Uy, qué bonita tu cama Que duermes con mi mamá No, todavía no Pero no hay veces Le voy a decir que sí Quédate mi esposo Oh, te quieres callar con ella Uy Eh, a ver Uy, pero qué hace Ella aquí No, que no es mi nueva mamá No, y a la sirvienta Eh, la sirvienta Papá Pues mira cómo la viste Es que se le mira todo Todo ahí Ah, sí, se lo está diciendo Eh, pero tú Tú, tú Tú, que eres muy Ven Vamos ¿Tienes hambre que ir a que papá de dar? Uy, sí, papá Tengo mucha hambre Tú mira la tele si quieres Y yo comienza Aquí te espero Aquí te espero Aquí te espero Eh Y mi nueva mamá Y viene Uy, que anda atrás de ti Nomás Papá No, que es la sirvienta ¿Quieres la manzana? Oh, dice Can you Give me baby Ah, no Hermán Me dice que si quieres ser su hombre Uh, papá Eh, que esa chica Si quiere todo contigo Papá No como la bruja Que ya tiene Yo creo que me van a dar Un hermanito Antes de tiempo Chicas Eh Uy, esa chica Que no le dije Coquetearle Bueno, papá Ya vengo Voy al baño ¿Me esperas poquito? Sí ¿Dónde está el baño, chicos? ¿Dónde está el baño? Uy, no No, no No está aquí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está el baño Chicos Que estuve muy enojada Porque Era aquí En la casa De mi De mi novio Que no sabe Que yo soy Su nueva hija Pobre Eh Y está Vestida Se le ven Dos calzones Chicos Eh Me está engañando Él Scott Me engaña Con otra chica Y aparte Vive con ella Él la está negando Eh No sé Si ya me haya descubierto Esperemos que no Estoy muy molesta Y Estoy muy molesta Y nomás Estoy fingiendo Que estoy feliz Para ver Si le puedo sacar La sopa Eh No creo Chicos No creo Que me esté engañando Si me está engañando Voy a Me voy a poner Muy triste No puedo creer Chicos Lo que Scott Está haciendo Tiene otra mujer Viviendo en su casa ¿Quién será La tipa Esa? Me está engañando Scott Chicos Bueno Vamos a bajar Antes de que sospeche Vamos a bajar Me he puesto esta cara Porque voy a decir Que estoy feliz Que quiere otro hermanito Vamos a ver Que nos dice Papá Ay Papá Papá Estoy 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 En la tela Eh Uy Que genial Que es mi programa Favorito También Papá El de los bomberos El de los bomberos Es mi canal Favorito A ver Papá Dime una cosa Eh Y mi sandwich No hay Acuérdate No me acordé Que no fui al supermercado Pero tengo manzana ¿Quieres una manzana? Eh Sí Está bien Una manzana Está muy bien Ah bueno Ven Ven para Para dártela Aquí en la cocina Ahí voy Déjate la lavo Uy Este papá Es guisísimo Y higiénico Que me gusta mucho Ser tu hija La verdad Me ha gustado mucho ¿Sí? Sí Qué bueno Nunca he tenido Un padre tan bueno Como tú Eres genial Eres un super papá Ay Ay Ahí voy Ahí voy ¿Me das un plátano mejor? Sí Me agarro Uy papá Me dijiste que me lo ibas a dar tú Ay voy Que tenía la puerta De jefe abierta Está bien Es que yo no alcanzo a agarrar Las plátanos Muchas gracias por el plátano papá Digo por la manzana Porque Yo quería un plátano Pero pues no servía el plátano Bueno bueno Vamos a comer Vamos a comer Que antes de que se acabe El programa favorito Bueno papá Eh Bueno Yo creo que me voy a ir a dormir Porque no he dormido En muchos días En una cama Tan bonita como la que tengo Eh Bueno Pues adiós papá Me voy a ir a dormir ¿Sí sabes dónde está tu habitación? Sí Claro que sí Hasta mañana Que descanses Hasta mañana descansa Es que es de día todavía No te molestas si duermo ¿Verdad? No pues nada Sé que estás cansada Bueno adiós papá Adiós Voy a estar aquí abajo Por si me necesitas Sí Te iba a decir una cosa Nada ¿Qué opinas si mañana Te llevo a comprar ropa? Uh Eso sería genial Porque pues no tengo Nada más que esta ropita Que tengo aquí Y esta caja que tengo acá Yo voy a comprar ropa Y te voy a comprar muchos juguetes Para que juegas Uh Sí está muy bien papá Adiós Hasta mañana Bueno descansa Si no puedes dormir Me dice para contarte un cuento Ya papá adiós Bueno chicos Pues Scott No se dio cuenta Que era yo Ja ja Espero que no le digan No le digan En sus comentarios Que soy yo La niña pobre Que acaba de adoptar Así que Aquí abajo Está la descripción De su video Vayan a verlo Pero no le digan Me ayudaría mucho Si se suscriben A mi canal Si no están suscritos Dejen su like Y Muchas gracias Por estarme viendo Bye 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 ¡Gracias!